El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello. Buenas tardes, no sé si buenos días todavía por allá. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí es buenas tardes también, María. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con su audiencia y de poder conversar con su público. Bueno, en primer lugar le voy a preguntar en qué situación nos encontramos ahora mismo en Venezuela, porque decíamos al comienzo del programa que todavía persiste, o así lo pretende también el líder de la oposición, Juan Guaidó, de dar una continuidad a esa legislatura, todavía persiste una especie de bicefalia política. Sí, bueno, o peor todavía, o puede existir al final una especie de vacío institucional. En un caso, porque tenemos una asamblea que fue elegida en el 2015, que nunca pudo ejercer sus funciones como asamblea, porque sencillamente lo que se vive en Venezuela es una situación de facto, donde al día siguiente que la asamblea había sido elegida, sencillamente pues se desconocieron todas sus funciones y todas sus competencias. Y por el otro lado tenemos una asamblea que se instaló hoy, tras una elección el 6 de diciembre, que en el fondo no fue una elección, porque en el fondo lo que terminamos teniendo fue un proceso donde compitió únicamente el chavismo, con algunos actores que de alguna manera digamos que jugaron el rol de ser oposición, pero que al final del día no conformaban o no formaban parte de ninguno de los partidos reconocidos como oposición en Venezuela, o por lo menos de los partidos mayoritarios. Entonces estamos básicamente en un proceso donde el gobierno se eligió a sí mismo en esta asamblea nacional y por eso es que ni internamente se reconoce esta elección ni externamente tampoco, como bien sabes. La Unión Europea la ha desconocido, Estados Unidos también, casi todos los países de América Latina, excepción de unos pocos aliados del gobierno en el Caribe, han reconocido la elección parlamentaria, pero el resto la han desconocido. Benigno, en esas elecciones legislativas del 6 de diciembre, apenas participó el 30% del censo, ¿qué podemos esperar a partir de hoy? ¿Va a ser la situación similar a la que se vivió entre 2006 y 2011, cuando realmente el chavismo legíslo sin ningún tipo de oposición? Bueno, a ver, yo creo que la oposición sigue existiendo en Venezuela, hoy en día no controlando el espacio del Palacio Legislativo, de la Asamblea Nacional, pero también por el otro lado, como te decía, hay que reconocer que incluso cuando tuvo el control de la Asamblea Nacional no pudo ejercer como parlamento. Entonces, digamos que hay una oposición que su fuerza principal está en la calle y que la tiene que cuidar, y básicamente su legitimidad ante la gente es que depende su poder real, su fuerza real, pero es una oposición que evidentemente juega bajo unas reglas de juego que son totalmente anómalas, justamente porque no estamos en una democracia, justamente porque no pueden ejercer como oposición, inclusive el año pasado fueron despojados de sus partidos políticos por intervenciones del Tribunal Supremo de Justicia, que terminó de alguna manera impidiéndoles participar inclusive en la elección parlamentaria. Entonces a la oposición lo que le queda es la calle, es la gente que lo apoya en la calle y las acciones que puede emprender desde el espacio público, por decirlo de alguna manera, pero no puede ejercer como una oposición normal en una democracia, porque no es lo que está sucediendo en Venezuela, la situación básicamente es de facto. En estos cinco últimos años la Asamblea Nacional ha sido la única gran institución venezolana en manos de la oposición, con un claro enfrentamiento con el poder ejecutivo, sobre todo en los últimos dos años, incluso con la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado. Entonces existe unanimidad de la oposición, pero ahora se ven brechas, se ven fisuras en esa oposición. ¿Cómo está esa unidad? ¿Cuál es el diagnóstico de la oposición ahora mismo en Venezuela? Bueno, a ver, yo creo que en la medida de lo posible hay cierto nivel de unidad en la oposición. Los partidos principales en Venezuela son cuatro, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Esos cuatro partidos son los que decidieron no ir a la elección y son los que han concentrado la mayoría de los votos en los últimos procesos. Y digamos que al menos hay una instancia de coordinación entre ellos que de alguna manera hace que tomen las decisiones de manera unitaria. Lo que sí empezamos a tener son algunas individualidades que de alguna manera tratan de ocupar un espacio que esperan que de algún momento quede libre, o sea, ese espacio de liderazgo de la oposición. Y básicamente lo hacen, bueno, cuestionando lo que la oposición ha hecho hasta ahora, que sin lugar a dudas errores se han cometido, y tratando justamente de posicionarse como una nueva oposición. Algunos lo trataron de hacer a través de la elección parlamentaria de diciembre, pensando que se convertían en alternativa para aquellos que de alguna manera no estaban descontentos con el rol de la oposición, y se encontraron básicamente con una votación tremendamente baja, lo que hizo que participar en la parlamentaria terminara convirtiéndose en algo contraproducente, porque hoy en día inclusive no son vistos como una oposición propiamente. Y después dentro de la oposición, dentro de eso que llamamos el G4, porque está conformada principalmente por estos cuatro partidos políticos, hay diferencias como las hay en toda coalición, pero por lo menos hay una instancia donde se discuten esas diferencias. Y el hecho de que hay un, digámoslo así, una cohesión mínima lo vimos hoy, cuando básicamente se hizo una instalación en paralelo de la asamblea representada por esta oposición, nombrando nuevamente a su directiva y colocando las funciones de esta asamblea en una comisión delegada, que nuevamente puede haber mucha discusión sobre cuál es su sustento jurídico y todo lo demás, pero independientemente de eso, vimos una sesión con más de 100 diputados, con 104 principales, que si mal no recuerdo, 30 y algo, creo que 34 suplentes, lo que hacía que estuviese, bueno, casi la totalidad de los diputados elegidos en el año 2015 presente. Esto independientemente, repito, del debate que pueda haber en materia de sustento constitucional o legal, de acuerdo a las interpretaciones que unos u otros hagan, por lo menos muestra una cara unida de esa oposición y un cierto nivel de coordinación que en estos momentos es fundamental. Porque con Leopoldo López en España se puede plantear que el excandidato presidencial Enrique Capriles, que recordamos intentó pactar su presencia en las elecciones, o la veterana dirigente opositora María Corina Machado, que directamente pide una intervención militar extranjera, pueden ser aspirantes a disputarle a Guaidó el liderazgo de la oposición. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Básicamente, María Corina Machado, quien siempre ha tenido una posición muy distinta a la mayoría de la oposición, siempre ha planteado la necesidad de una salida por la fuerza que tendría que venir básicamente por una intervención internacional. Tema que, bueno, que otros básicamente no han estado de acuerdo, porque lo consideran primero poco probable, además poco deseable para algunos, pero es la posición que ella ha mantenido diciendo básicamente que los venezolanos solos no pueden con esto. Y en el caso de Enrique Capriles, Enrique Capriles básicamente se ha convertido en uno de los principales críticos de la gestión de Guaidó y de las decisiones que se han tomado en el G4, y da la impresión, lo cual digamos que desde el punto de vista del marketing político puede tener alguna validez, trata de diferenciarse básicamente siendo muy crítico de las decisiones que se toman allí y apartándose de esas decisiones para poder posicionarse como una opción distinta. Lo trató de hacer, como bien dices, a través de la elección parlamentaria, pero afortunadamente se dio cuenta a tiempo de que esa elección parlamentaria no iba a servir a esos fines porque las condiciones mínimas no estaban dadas y si se hubiera mantenido allí, pues irremediablemente su partido hubiera corrido la suerte de todos los demás partidos que participaron. Y afortunadamente, bueno, se retiró de la Asamblea a tiempo, de la elección a tiempo, y retiró a sus candidatos a tiempo, pero él sigue teniendo una posición muy crítica hacia el resto de la oposición, que creo que más que nada es una estrategia de diferenciación para posicionarse. Benigno, durante la campaña, el chavismo ya anunció, bueno, que Jorge Rodríguez iba a ser el presidente de la Asamblea Nacional, que el nuevo Parlamento va a investigar lo hecho en los últimos años. Aquí se plantea que se espera en Venezuela que pueda pasar ahora con Juan Guaidó y con su círculo más próximo. Y hemos visto vehículos, ¿no?, fuera del domicilio de Guaidó. Vehículos policiales. Sí, bueno, afortunadamente, pareciera que la cosa no pasó de ser una muestra de hostigamiento, por decirlo así. Hasta ahora no ha pasado más nada. Efectivamente, Jorge Rodríguez se juramenta como presidente de la Asamblea Nacional y esto indica dos cosas, ¿no? Una es que la facción, por decirlo así, dentro del oficialismo que domina Maduro es la que tiene el dominio total del poder en este momento. Otras facciones, como por ejemplo la de Diosdado, quedaron relegadas a un segundo plano y eso es algo bien significativo. La otra cosa significativa es que a pesar de esas diferencias que hay dentro del chavismo, el chavismo de alguna manera lava los trapos sucios en casa y no muestra las fisuras hacia afuera y entonces tenemos que el mismo Diosdado Cabello es el que coloca sobre la mesa públicamente guardando muy bien las apariencias la propuesta de que Jorge Rodríguez presida la Asamblea y del resto de las personas que la acompañan en la Junta Directiva a pesar de él, habiendo aspirado, no estar en esa Junta Directiva. Y después, por el otro lado, cabe esperar, como tú bien dices, que venga un proceso de persecución contra Guaidó y contra otros líderes de oposición. Proceso de persecución que en principio, por lo menos desde mi lectura particular, tiene la intención de que se vayan del país. Ellos creo que no tienen mayor interés en convertir en mártir a Guaidó como lo hicieron con Leopoldo López en su momento, pero si Guaidó decide no salir, el temor y la gran interrogante está si se van a atrever a apresarlo. Y eso es una posibilidad que no se puede subestimar, porque obviamente ellos no se pueden permitir la posibilidad de que Guaidó siga jugando y necesitan cerrar este capítulo a como de lugar. Entonces, bueno, creo que para Guaidó vienen momentos difíciles, complicados, decisiones que va a tener que tomar y que no solamente pueden afectarlo a él, sino a otros dirigentes de la oposición también. Pues Benigno Larcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo desde aquí, desde España. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.